Hola, somos el equipo número uno, conformado por Dani, Citla, Ceci, Jaime, Toño. A continuación les vamos a presentar un proyecto sobre emprendimiento y desarrollo empresarial con el Dr. John Cooper. La agenda de nuestra presentación es la siguiente. Empezaremos con la identificación del mercado, después la identificación de necesidades, la estrategia que seleccionamos para abordar esto y la solución que proponemos. El reto de nuestro proyecto final fue identificar un mercado de más de 10 millones de dólares anuales, identificar las necesidades de este mercado para crear una estrategia para abordar lo anterior, así como una solución propuesta por nuestra parte para crear una oportunidad de negocio. Inicialmente nosotros propusimos un job to be done que se basaba en niños cuidados mientras los padres trabajan, pero este no fue viable. Tuvimos una segunda opción que fue pay parking ticket at shopping centers y este tampoco fue viable. Entonces, vamos por nuestro último intento. Identificación de mercado. Según el Inegi, 5.4 millones de perros viven en una casa. Muchos de estos perros han sido adoptados por parejas jóvenes que han decidido no tener hijos o aplazar su llegada. Estamos hablando de los DINX, Double Income No Kits. Según la CONAPO, estas parejas aumentaron de 7.7 a 8.6 entre el 2000 y el 2005, de acuerdo a un estudio de De La Riva Group. Y se estima que en México existen 12 millones de parejas que representan un valor de mercado de 220 millones de pesos anuales. Otro segmento son los elderly, son adultos mayores. Este segmento representa el 7% de la población mexicana y creció de un 14.4% de 2008 a 2012. Según el Inegi, en México existen 18 millones de perros, número que supera la población de niños menores de 9 años y la cantidad de ancianos. Esto lo podemos ver en la gráfica. Desde el año 2000, el número de nacimientos por año ha disminuido un 17% en promedio, mientras que el número de perros domesticados ha aumentado un 20%. Por lo general, las parejas que adoptan a los perros como hijos son de nivel socioeconómico medio, medio alto. En promedio, se necesita invertir 3.000 pesos al mes en gastos del perro, que son entre alimentos, baños, premios, ropa, consultas y medicamentos, así como guarderías, mientras los dueños salen de viaje. Mercado potencial. De acuerdo al Inegi, en 2010, en la zona metropolitana de Guadalajara hay más de un millón de hogares, de los cuales el 58% tienen mascotas y el 44.92% pertenece a un segmento medio, medio alto, alto. Si consideramos tener una participación de mercado del 5% y consideramos que los gastos de las mascotas son de 225 dólares mensuales, estamos hablando de un mercado arriba de 37.4 millones de dólares anuales. ¿Por qué elegimos el mercado de las mascotas? Hay varias razones, entre las que destacamos, porque es un mercado en crecimiento y las mascotas están sustituyendo a los hijos, porque la importancia que tienen las mascotas actualmente en las familias y porque es un mercado rentable de más de 10 millones de dólares. Identificamos varias necesidades que no han sido atendidas, como por ejemplo, ¿quién cuida a las mascotas cuando la gente está de viaje o está trabajando? ¿O cómo satisfacer esas necesidades de las mascotas como alimentos, vacunas, aseo, etcétera? Identificación de necesidades. Lo que nosotros hicimos fue investigar cómo se hacía actualmente y descubrimos que los dueños llevan a la pensión a las mascotas mientras trabajan o salen de viaje. Los dueños buscan algún familiar para que cuida a sus mascotas cuando están ausentes. El dueño lleva a la mascota al veterinario. El veterinario examina a la mascota y dice las vacunas que le hacen falta. El dueño asea la mascota o lo lleva para que sea aseado. El dueño solo convive con la mascota en el tiempo que le queda disponible durante el día y le enseña a la mascota de acuerdo a sus conocimientos. El dueño no enseña a la mascota a socializar con otras mascotas y también debe ir a comprar su alimento y los accesorios que su mascota necesita. Para identificar las necesidades, realizamos una preencuesta en donde le preguntamos a la gente qué es lo que le quitaba más tiempo en el cuidado de su mascota. Como número uno, descubrimos que pasearlo es lo que les quita más tiempo, seguido por alimentarlo, bañarlo, cortarles el pelo, llevarlos al veterinario, comprar accesorios y limpiar sus heces, como se muestra a continuación en los resultados de la preencuesta que les enseñamos. Los retos que identificamos de los servicios actuales son número uno, que la gente no tenga que ir a múltiples lugares para encontrar los productos o servicios que requieren sus mascotas. Número dos, tener a un externo que ayude a la gente a no olvidar sus vacunas, comprar el alimento de sus mascotas o bañarlos. Número tres, contar con alguien de confianza para cuidar de su mascota mientras los dueños se encuentran de viaje o trabajando. Número cuatro, optimizar el tiempo de los dueños a través del servicio a domicilio. Y finalmente, número cinco, disponibilidad de horarios a través de los productos o servicios ofertados en internet. Esto nos llevó a encontrar como el job to be done el atender las necesidades de tu mascota mientras estás fuera de casa. Una vez identificado el job to be done, encontramos 20 outcomes para aplicarlos en una encuesta a las personas que nos interesaban. Realizamos más de 50 encuestas y preguntamos al respecto del nivel de importancia y satisfacción de la gente. Los outcomes con mayor importancia fueron Minimizar el tiempo que la mascota pasa solo en casa Maximizar la diversidad de actividades disponibles para las mascotas Minimizar el estrés de los dueños de las mascotas por falta de atención y tiempo para atenderlas Minimizar el tiempo que toma buscar quien cuide a la mascota cuando está de viaje Maximizar la accesibilidad de servicios disponibles para mascotas Y maximizar la seguridad de las mascotas Una vez obtenidos los resultados de las encuestas, graficamos los datos y como podemos observar en la gráfica, están señalados los 6 outcomes principales en la esquina inferior derecha. A continuación vamos a ver las estrategias implementadas con base en esta determinación. Estrategia La estrategia que estamos empleando está enfocada en la mejora del producto. Esto derivado de que la satisfacción es baja y la importancia es muy alta. Estaremos usando una estrategia de Scamper, donde estamos sustituyendo la forma en la que se brinda el servicio. Antes tú llevabas a tu mascota, ahora nosotros vamos por ella. Combinamos ludoteca, guardería, pensión, alimentación, veterinario e higiene. Todo en un solo lugar. Adaptamos el monitorear el estado de tu mascota a través de una aplicación móvil. Modificamos la personalización de los servicios de atención a tu mascota de forma integral. Damos un uso alternativo al crear redes entre los dueños de las mascotas para compartir experiencias en el cuidado de ellas. Eliminamos traslados, riesgos para las mascotas, tiempos de búsqueda y costos para los dueños. Revertimos el servicio, pues ahora este viene hacia ti y anticipamos las necesidades de la mascota. Nuestro modelo de negocio se basa en la siguiente solución. Como los segmentos que atenderemos, identificamos a los DINCs, Empty Nesters, Pink Market, Adultos Mayores, Familias y Parejas Jóvenes. Nuestra propuesta de valor se basa en la comodidad, disponibilidad, calidad y especialización en los productos y servicios, así como en la optimización del tiempo de los dueños de las mascotas. Las relaciones con el cliente se basarán en la asistencia personalizada, en los programas de lealtad y en el servicio automatizado. En cuanto a los canales, identificamos los directos, que son a través de la página de internet, el teléfono y la transportación privada de las mascotas. Y como indirectos, las tiendas de proveedores de productos y servicios. En cuanto a la forma en la que generaremos ingresos, será a través de la venta de productos y servicios, del servicio de transportación, así como de la publicidad de proveedores en la página de internet. Como nuestras actividades clave, identificamos el servicio domicilio, los servicios a través de la página de internet, 24 horas del día, 7 días a la semana, logística y marketing. Como nuestros socios clave, serán los proveedores de productos y de servicios caninos. De productos serán purina, pedigree, whiskas, entre otros, y de servicios, los veterinarios. Nuestros recursos clave es el capital humano, recursos intelectuales como la marca, recursos físicos como el pet center, los vehículos y las plataformas de soporte. Nuestros recursos financieros se basarán en las líneas de crédito y el dinero en efectivo. Nuestra estructura de costos se considera a través del mantenimiento de vehículos de transporte, el mantenimiento de la plataforma de internet y la aplicación móvil, la renta y servicios de oficinas y el pet center, así como los salarios de las personas que trabajan con nosotros. Para que quede un poco más claro nuestro proceso, a continuación les presentamos el Prototype. Primero, el cliente nos contacta. Después, nosotros pasamos por su mascota en nuestros buses especiales. Posteriormente, llevaremos a la mascota nuestras instalaciones, en donde estamos ofreciendo los siguientes servicios. Guardería, nosotros cuidamos de su mascota mientras usted trabaja. Nunca más tu mascota estará solo en casa. Ludoteca, ofrecemos un sinfín de actividades, ya sea para que la mascota socialice, aprenda algo nuevo o simplemente se divierta lo grande. Pensión, nosotros cuidamos de su mascota mientras se encuentra de viaje. Veterinaria, ofrecemos un servicio en caso de que los dueños deseen que examinemos a sus mascotas y llevemos el seguimiento íntegro de las vacunas y cuidados que necesita. Higiene, el dueño puede encargarnos también el asedio de su mascota. Le ofrecemos seguir las instrucciones que nos indique en caso de que sea necesario un trato especial, además de utilizar productos de calidad. Aquí mismo, ofrecemos el servicio de peluquería en caso de que el dueño quiera que le cortemos el pelo a su mascota. Alimento, nosotros nos encargamos de darle una alimentación balanceada y llevar una dieta adecuada y personalizada a la mascota. Por otro lado, ofrecemos todos los accesorios relacionados con las mascotas. Todos los productos y servicios los podrá encontrar en internet. Así, maximizaremos el tiempo de calidad que pasa el dueño con su mascota, ya que encontrará todo en un mismo lugar y al alcance de sus manos. Finalmente, podemos apreciar una idea de cómo quedaría la aplicación móvil en smartphones, en este caso, un iPhone. Podemos ver en la parte inferior de la primera pantalla el ícono de Mis Pets. Al darle clic, se desplegará la siguiente pantalla, donde vienen todas las aplicaciones de los servicios que ya mencionamos anteriormente. Los dueños de las mascotas también nos podrán contactar en nuestra página de internet www.mispets.com.mx Ve a correo electrónico en contacto arroba mispets.com.mx Al teléfono 01800 mispets Y por medio de las redes sociales, síganos en Twitter, YouTube y Facebook, entre todas las demás redes sociales ya conocidas. Mispets.com.mx Porque tú y tu mascota merecen lo mejor En nombre de Ceci, Dani, Zitla, Jaime y un servidor, quisiéramos agradecer su atención. También agradecer a John Cooper por sus enseñanzas. Además, esperamos que este video haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima ocasión. De nuevo, gracias. 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 Gracias.